Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy, nos doy a los que están depresados. Oh, Espíritu Santo, Señor de la luz, te abrimos, cuya presencia trae amor, alegría y paz. Be present to those who are suffering through the darkness of depression. Heal their wounds, their strength renew. On their dryness pour your doom. Bear the fruits of the love, la alegría y la paz a sus almas. Revelales las muchas señales de tu bondad. Que la gratitud y la esperanza broten nuevamente en sus corazones. Y consuélalos con el fuego de tu amor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. 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 Yo confieso ante Dios, todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Let us pray. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les digo esto. El momento es apremiante. Queda como solución. Que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la presentación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Está cerca el reino de Dios. Crean la buena noticia. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale Decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Verbum Domini La Sti Christe La mayoría de nosotros podemos examinar nuestras vidas cuando éramos jóvenes o en nuestra época escolar, en primaria, secundaria, incluso en la universidad, cuando solíamos jugar juegos o deportes. Y quizás teníamos un grupo con nosotros y elegíamos equipos, ya sea fútbol o baloncesto, béisbol, balompié. Y cuando elegíamos equipos, tratábamos de elegir al más atlético, al más talentoso. Jesús, el día de hoy, no escoge al más talentoso, no escoge al más inteligente, ni al más sofisticado. Él escoge cuatro pescadores sencillos. Y esto es un recordatorio para nosotros de que Jesús, Él no mira tanto lo que somos, Él ve lo que nos podemos convertir en Él. y nos habla de su poder para transformar. Este poder de su gracia que experimentamos, tenemos su propia vida divina y amor en nosotros. Y podemos hacerlo todo, superar el mal, compartir en la gloria del Señor, así como Jesús mismo. y en la generosidad de Dios, Él nos la da a nosotros en abundancia. Es lo que Jesús llama la vida en abundancia. Y aquí, Jesús está recorriendo Galilea, proclamando el reino de Dios, diciendo, el reino de Dios está cerca. Aquí está Jesús, aquel que hace la voluntad del Padre perfectamente. Aquí está ahora, a punto de traer el reino. Aquí tenemos a aquel que es el reino mismo. Todos en el reino aspiran a ser como Él, como Jesús. Y ahora, está escogiendo discípulos. Así que Él llama a esos cuatro hombres, que son trabajadores, pescadores, trabajadores. Están echando la red al mar, trabajando largas horas, estos hombres habían sido robustos, con callos en las manos, bronceados por el sol. Hubieran estado acostumbrados a todo tipo de condiciones climáticas, el viento, la lluvia, las olas, las tormentas en el mar. Y Jesús va donde ellos y les dice, vengan y síganme. En algún momento, ellos ya habrían conocido a Jesús, pero ellos dejan todo y lo siguen. ¿Y qué es lo que están dejando atrás? Estos pescadores. Obviamente, se trata de un negocio familiar en el que trabajaban Andrés y Pedro y, por otro lado, Santiago y Juan y su padre, Cebedeo. La pesca era una empresa grande en aquel entonces. La mayoría de las personas comían pescado todos los días, no solamente una o dos veces por semana, solamente una o dos veces por semana comían carne, carne roja, pero mayormente la gente comía pescado y gran parte del pescado en todo Israel provenía del lago de Galilea. Incluso se exportaba a lugares como Roma. Pescaban los peces, los metían en sal, los salaban para preservarlos. Por supuesto, en esa época no había refrigeración como tenemos ahora, así que lo preservaban y lo enviaban. así es como se ganaban la vida. Hay muchos otros que se dedicaban a ese tipo de trabajo. Según el historiador Josefo, había entre unos trescientos a treinta barcas en el lago de Galilea en cierta ocasión. Él los contó pescando. Y aquí tenemos algunos pescadores expertos. Pero, ¿por qué ellos? En su primera aparición, estos hombres rudos son muy sencillos. Sí, conocen el trabajo duro. Son hombres comunes y corrientes trabajadores. Eso delante Jesús llama mujeres, pero en este momento tenemos a estos hombres comunes y corrientes. ¿Por qué no salir a las metrópolis más grandes? Corinto, Atenas, Roma, Estambul, lugares donde la gente percibe educación, donde la gente sabe filosofía, donde estudian retórica y persuasión y argumento. ¿Por qué no ir a buscarlos entre ellos? Jesús elige a estos hombres y como vemos a lo largo de los evangelios, necesitan aprender muchas lecciones. Siempre están siendo corregidos. Jesús tiene que exhortarlos a veces por cosas muy pequeñas. Ahí los vemos. discutiendo entre ellos por quién es el mejor, el más importante. Son como niños. Pero una cosa acerca de estos hombres, como dije anteriormente, Jesús mira dentro del corazón más que la apariencia. A pesar que estos hombres reciben una exhortación constante, siempre están siendo corregidos, sin embargo, son capaces de aceptar la corrección. Ellos conocen el compromiso, conocen la lealtad a partir de su trabajo por sus familias. Lo que vemos en ellos, al ser pescadores, al trabajar en esta industria, están acostumbrados a días en que hay desilusión, en que quizás por el clima o por las tormentas las cosas no se ven bien, pero también son hombres resistentes como resultado de esto. Así que sí, son capaces de recibir una repimenda y ser exhortados, pero los vemos luego ponerse de pie y tratar un poquito más duro. Y al final, estos cuatro hombres son líderes en la iglesia. Vemos que Pedro, Santiago y Juan son los más cercanos a Jesús, él los lleva a todos lados. En el monte de la transfiguración para hacer sanaciones, los lleva con ellos, la agonía en el huerto, ahí están con él, están muy cerca a él, lo conocen de manera muy estrecha, él los ha elegido para esto a causa de lo que hay en sus corazones. y después vemos que Jesús está en la cruz, todos lo han rechazado excepto Juan, entonces Jesús resucita y asciende, el Espíritu Santo viene con la morada de la gracia de la vida divina, ahora el amor divino y salen al mundo transformados, caminando en el poder del Espíritu Santo, caminando como Jesús ahora, súbitamente todo está activado, vemos una gran transformación y si, aún siguen siendo hombres débiles, como las epístolas lo señalan, hechos de los apóstoles, tienen cosas donde mejorar, pero son diferentes que cuando él los llamó al comienzo. Y queridos hermanos, Jesús llama a cada uno de nosotros a que estemos cerca a él, a una relación estrecha con él, a una vida que es idéntica a la de él y comienza cuando nosotros decimos que sí y lo seguimos. Tenemos que decirle que sí muchas veces en nuestra vida con el Señor, en nuestra caminata espiritual, constantemente diciendo que sí, hace falta cargar nuestra cruz constantemente negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. Puede que esto parezca rigoroso o arduoso, pero sin embargo, ahí tenemos la transformación. Ahí están siendo santificados, siendo purificados y al final siendo glorificados con el Señor. Así que nos ha llamado, por supuesto, que vayamos y lo sigamos, que nos entreguemos a él, pero esto también nos dice que él tiene que ser primero. Dios ha de ser lo primero en nuestras vidas. Si lo ponemos en primer lugar, él hace que todo lo demás salga bien, todo salga para bien. Cuando lo ponemos en primer lugar, tenemos a aquel que nos muestra cómo vivir y cómo amar en este mundo. al seguirlo, al cumplir su voluntad, al amar al Padre, al amar a todas las personas, al ser como él, conscientes que somos amados por él. Y entonces, esto hace que la vida sea mucho más posible, mucho más feliz, porque estamos viviendo de la manera en que estamos llamados a vivir. Jesús nos muestra que ahí está viviendo nuestra humanidad plenamente. Eso es lo que vemos en él, como seguidores de él, eso es lo que él nos da. Esa es la importancia de ponerlo en primer lugar. Él es Dios y al final debemos tener un deseo ardiente de estar con el Señor y esta vida ha de pasar y luego estaremos con él para toda la eternidad. Él nos da muchas oportunidades, pero esta vida es pasajera, se trata todo de él. Así que sí, estamos llamados a que él ocupe el primer lugar en nuestras vidas, cada uno de nosotros, algunos de nosotros, por supuesto, estamos llamados a dárselo todo a él, a negarnos en todo, a tener una vida en familia, en matrimonio, quizás una vocación religiosa en la vida consagrada. Dios está llamando a algunos de nosotros a eso. Dios está llamando a ustedes y es hora de que algunos de nosotros allá afuera digamos que sí, que demos un paso con la fe y sí, puede que, digamos, las probabilidades están en contra mía, quizás no me siento tan cualificado, pero como vemos aquí, Jesús no llama a los que están calificados. Él no ve con los ojos de los hombres, no mira solamente la apariencia, Jesús mira muy profundo en el corazón y él ve en qué se pueden convertir ellos y por supuesto tenemos aquellos que están discerniendo, él ha de sorprendernos. Todos nosotros que hemos aceptado una vocación para el sacerdocio o la vida consagrada lo entendemos. Nos preguntamos cómo vamos a hacer esto y luego con el paso de los años nos damos cuenta es posible con el poder de Dios, con la gracia que nos da a cada uno y le da esa gracia a todos los que él llama, él les dice vengan y síganme en cualquier estado en la vida en que nos encontremos. Estamos llamados a seguir a Jesús y cuando lleguemos podemos decir lo he logrado, aquí estoy. Dios es grande y maravilloso y glorioso que nos tomaría toda la eternidad para realmente conocerlo. Es infinito. Su amor es así de increíble que tomaría toda la eternidad para saber de qué se trata y eso es para cada uno de nosotros. Sí, la vida a la cual el Señor nos llama a seguirlo puede parecer difícil pero ahí es cuando realmente amamos, ahí es cuando realmente encontramos nuestro propósito, donde encontramos a Dios que nos ama incondicionalmente, Dios que nos hará más de lo que somos, Dios que nos muestra que realmente somos hijos e hijas de Él. Digan que sí, que Dios los bendiga a todos. creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos en nombre de Cristo, nuestro Señor, la luz que ilumina a todos los hombres y cuya luz nunca nos fallará. Que el Santo Padre sostenga y alimente la fe de la comunidad creyente, roguemos al Señor que los padres se esfuercen por cumplir sus vocaciones al preparar a sus hijos para la vida cristiana en el mundo, roguemos al Señor que el Espíritu Santo ayude e inspire a todos los que llevan el mensaje de la verdad al mundo a través de los medios de comunicación, roguemos al Señor que aquellos a quienes Dios llama al sacerdocio y la vida religiosa respondan con entusiasmo, fe y generosidad, roguemos al Señor. Por todos los que han de morir el día de hoy en especial de una muerte inesperada o violenta, que el Señor les conceda descanso eterno, roguemos al Señor. Dios de poder y misericordia por cuya gracia a tu pueblo te da alabanza y digno servicio, sálvanos de tropezar por el camino a las alegrías que has prometido. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acepta, Señor, en Tu bondad, esta ofrenda de Tus siervos y de toda Tu familia santa! ¡Ordena en Tu paz nuestros días! Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. TORONTO En un mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad a esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que, cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, y a nosotros, pecadores y a los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia. Admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, con el Bautista Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acértanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad. En María. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Concédenos Dios Todopoderoso Que al experimentar el efecto Dividicante de tu gracia Nos sintamos siempre dichosos Por este don tuyo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Vayan en paz Glorificando al Señor con sus vidas Demos gracias a Dios La bendición de Dios Todopoderoso 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 God our Father Who wills that all men be saved And come to the knowledge of your truth We beg you to send laborers into your harvest And grant them grace to speak your word With all boldness so that your word may spread and be glorified and all nations may know you the only God and him whom you have sent Jesus Christ your son our Lord amen Our Lady Queen of the Americas Mary Mother of the Franciscan missionaries of the eternal word pray for us